Aunque es una diosa, actúa como si fuera solo una chiquilla que no entiende su deber. Su existencia solo inflige dolor a la señora Artemisa. Calisto. ¿Qué tal anime gamers? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo soy Maximus de Géminis. Y el día de hoy pues un video más con una de las reseñas de cada uno de los personajes de Saint Seiya Saintia's Show. Y bueno, el día de hoy es un personaje que no solo ha salido en Saint Seiya Saintia's Show, sino que también ha tenido pues mucha o más aparición en lo que es este manga de Next Dimension. Así que, y me refiero a Calisto. Y Calisto pues es una de las satélites que pertenecen a ese ejército de Artemisa, pero que también tiene una pequeña participación dentro de este, del manga y el próximo anime de Saint Seiya Saintia's Show. Muchos me han preguntado en estos días cuándo sale este anime. Bueno, todavía no hay una fecha concreta de cuándo va a salir el anime de Saint Seiya's Show, pero lo que sí es un hecho es de que es en este año 2017. Y bueno, si no te has suscrito y para que estés enterado de todas las noticias y cuando salga la fecha, lo primero que vamos a hacer es publicarlo aquí en Anime Gamers. Así que, si no te has suscrito, pues suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para que estés enterado de cada una de las cosas que estén surgiendo en cuanto a este próximo anime de Saint Seiya's Show. Y bueno, también pues sigo haciendo la convocatoria a todos los que estén mandando sus imágenes para estas imágenes de portada para Anime Gamers. Y bueno, pues espero que cada uno de ustedes, yo sé que hay varios que ya están trabajando en cuanto a eso, pero si tú ya estás trabajando, pues hazlo saber aquí en la caja de comentarios o envíalo al correo que está apareciendo aquí en la parte de abajo, animegamers97.gmail.com con las medidas que son exactas para poderlo poner como portada en lo que es este aquí en el canal de YouTube. Y pues en ese video especial que vamos a estar haciendo a partir de la segunda semana de abril más o menos, vamos a estar poniendo pues cada una de sus imágenes y ver cuál va a ser la imagen ganadora de este que va a ser parte de la portada de Anime Gamers, ¿ok? Así que este pues sin más chicos y chicas, yo les mando un abrazo bien fuerte a cada uno de ustedes. Sigan pasando la voz de aquí aquí en Anime Gamers, pues estamos cada día compartiendo más y más acerca de este anime de Saint Seiya y pues de más animes en general. Y también pásate por ahí para que veas algunos de los videos. Si no han visto todos los videos que hemos estado subiendo de cada uno de los personajes, pues pásate por mi canal. Y yo siempre dejo aquí abajo el video anterior y ahí puedes ir viendo cada uno de los videos que hemos estado subiendo a lo largo de estos meses. Y bueno, pues sin más chicos y chicas, pues vamos a comenzar con esta reseña, con esta descripción de este personaje que tiene esta participación de este satélite, Kalisto, así que comencemos. Iniciando por su nombre en japonés, Kalisuto, es la oficial de alto rango o comandante del ejército de las satélites y sirvienta personal de la diosa Artemisa. Ella se preocupa mucho por su diosa y recurrirá a utilizar cualquier método por su seguridad. Ella ordenó a Lascomouni a asesinar a Atena a espaldas de Artemisa para evitar que su diosa se entristezca aún más y evitar la catástrofe desencadenada por las acciones de Atena. Posteriormente, libera de su prisión a Toma y le ordena que termine con la vida de Seiya. Ahora, en cuanto a su apariencia, Kalisto posee la apariencia de una joven adulta. Es una joven atractiva con un cuerpo de delgada contextura y su piel es clara. Durante sus primeras apariciones, su cabello era plateado, pero en posteriores apariciones es presentado en un color azul celeste, un poco metalizado. Su cabello tiene varios rizos y es largo, llegando un poco más abajo de la altura de sus hombros. De bella apariencia, su rostro posee varios rasgos que le dan una apariencia delicada como una nariz y boca pequeña y unos ojos grandes de color verde y en algunas ocasiones se puede observar una tonalidad de gris. Kalisto viste una armadura similar a la que usa la diosa Artemisa, pero en un color plateado y debajo de su armadura tiene un vestido. La parte superior del vestido es negro y cubre también sus brazos, mientras la parte inferior es del color blanco con una falda que cubre sus piernas hasta llegar a sus pies. Ella tiene un cetro con una larga punta en forma de media luna similar al de Artemisa. En cuanto a su personalidad, su carácter, pues tiene un carácter flemático y por lo tanto se caracteriza por ser una persona que solo hablará en el momento indicado. Por lo general mantiene una sonrisa en el rostro y es una persona con grandes modales y demuestra una gran elegancia al momento de hablar y comportarse delante de otras personas. Es decir, es una chica muy elegante pero a la vez con un temperamento bastante flemático, es decir, a veces se enoja con facilidad. Aunque es una persona tranquila y elegante, también es una persona que está dispuesta a castigar a aquellos que infringen las normas o amenazan la tranquilidad de su diosa. Al momento de castigar a otras personas, ella demuestra tener un carácter extremadamente retorcido, ya que ordena el asesinato de Atenas a espaldas de Artemisa. Al igual que tortura a Touma para obligarlo a matar a Seiya, quien no puede luchar ni defenderse debido a la maldición de Hades. Eso pues después de esta saga de Hades. De hecho, se cree que ella sea la que durante aquella película de Overture o Tecai Hen, pues ella es esta persona que se acerca como encapuchada a hablar acerca de precisamente de este tema. Ahora, precisamente, pues, todas las acciones que se deben a que ella quiere evitar que Artemisa sufra aún más por las acciones de su querida hermana y para evitar la ira de los dioses por las acciones de Atena. Pero aún sin el consentimiento de su diosa, ella puede hacer todas esas cosas. Ahora, durante Next Dimension, pues, aunque no estamos hablando tanto de Next Dimension, pues también tiene un poquito de participación dentro de ahí en el Templo de la Luna. En su búsqueda para encontrar la forma de salvar a Seiya de la maldición de Hades, Atena y Shon se dirigen hacia el Olimpo para encontrar la forma de viajar en el tiempo. Después de algunos problemas y un encuentro con Hecate, ellos finalmente llegan al Templo de la Luna. Ahora, ¿cuál es la participación que ella va a tener durante Saint-Tia-Shaw? Durante Saint-Tia-Shaw, cuando Erda y Katia viajan al Olimpo en búsqueda de un arma para derrotar a Eris al llegar al Templo de la Luna, son atacadas por los satélites, pero ellas logran llegar a través de la lluvia de flechas. En el interior del templo son atacadas por Ryudos, pero antes de que pueda volver a atacar, Erda es sujetada de la espalda. Ryudos comienza a gritar pidiendo ayuda a Calisto, la líder de los satélites, y se presenta. Y después de una corta conversación con las Saint-Tias, ella les ofrece su ayuda, pero antes deben de pasar por un ritual para purificar sus cuerpos de las impurezas de sus corazones. Calisto arroja dos flechas, las cuales se clavan entre el pecho de Katia y Erda. Las Saint-Tias son enviadas a la prisión de la Luna, donde continúan con el ritual de purificación. Y a continuación, posteriormente Calisto siente cuando Erda detiene el ritual y se retira la flecha de su pecho, y a continuación reflexiona sobre las semillas de la maldad. La semilla de la maldad en el cuerpo de Erda florece gracias al odio que siente hacia Máscara de la Muerte, lo que le otorga un nuevo cuerpo al espíritu de Máscara de la Muerte. Calisto siente una presencia maligna en la prisión de la Luna e intenta sellar a su enemigo en ese lugar, pero Máscara de la Muerte solo sonríe al percatarse de lo sucedido y destruye la prisión y escapa del sello. Después de lo sucedido, Ryudos observa la prisión desde el templo y Calisto la engaña, ya que él le había advertido que no se acercará a esos humanos y le advierte que solo lo perdonará en esta ocasión. Ryudos le dice que no cree que las cintias son tan malas, ya que Erda intentó protegerlo aunque la estorbara. Ryudos le pregunta qué sucederá con aquellas Calisto, y Calisto responde que no tiene que preocuparse por eso, ya que la zona donde se encontraba Erda y Katia ha sido extraída del Olimpo y los seres malignos no podrán acercarse al templo. Katia continúa con el ritual y Calisto se presenta en la prisión, Calisto le dice que ha visto dentro de su corazón y es una deshonra que terminará venerando al hombre que se convirtió en el enemigo de Atena, refiriéndose a Saga. Ella le explica qué sucedió con Erda y le advierte que no dejará que más semillas de la mardad se cultiven, por lo que termina con su vida. Calisto ataca con un relámpago, pero Katia se defiende utilizando un aire congelado. Katia suplica por la ayuda de Artemisa y explica que hará cualquier cosa para obtener su perdón. Calisto acepta las palabras de Katia y le ofrece que tendrá que deshacerse de todos los recuerdos de Saga, aun cuando Katia duda de hacerlo, ella acepta y destruye el recuerdo de Saga. Y bueno, en cuanto a sus habilidades, pues Calisto es la líder de las satélites, lo que la convierte en una guerrera con una fuerza superior al resto de los satélites. Ella amenaza con matar a un poderoso caballero de bronce como Sean después de los eventos de la Saga de Hades, eso dice bastante. Durante la llegada de las Saintias al Olimpo o el Templo de la Luna, consigue derrotar a Katia y Erda con un ataque y posteriormente, Ryudos menciona que las dos hubieran muerto antes si la señora Calisto no fuera tan benevolente, es decir, Calisto es tan fuerte como para derrotar a un caballero de bronce que ya ha despertado su octavo sentido. Eso pues dice bastante, que es bastante poderosa, que puede llegar inclusive a ser tan poderosa como un caballero de oro y aún más poderosa que un caballero de oro, aunque si estos despertaran su armadura divina, pues ella no podría hacer absolutamente nada contra ellos. Pero, por lo tanto, su fuerza y velocidad y resistencia y cosmos deben de ser considerados superiores a los que poseen los caballeros de bronce y de plata. Como la líder de las satélites, obviamente es capaz de controlar el cosmos y mediante su vista puede observar las impurezas en el corazón de su adversario. Mediante esta habilidad, ella le indica a Katia y Herda que han arraigado mucha obsesión en sus corazones. Mediante su cosmos puede crear flechas de energía que dispara a través de su cetro. Las flechas atraviesan el cuerpo de su adversario sin matar a su rival. Ella utiliza las flechas que otorga o para otorgar a las cintias una oportunidad de purificarse y librarse de las manchas de obsesión que se han arraigado en los corazones de Katia. En Katia, pues su adoración e intoxicación hacia Saga y Herda, el odio y envidia hacia Máscara de la Muerte. De esta forma pueden entrar al templo. Las flechas permanecen en el cuerpo de las cintias y no pueden ser retiradas por el poder de un humano y mientras se encuentran clavadas en su cuerpo van a destruir las impurezas de sus corazones. Cuando el proceso termine, la flecha será retirada. Estas flechas pueden destruir las semillas de la maldad que se encontraban en el espíritu de las cintias. Herda se negó a deshacerse de su odio hacia Máscara de la Muerte y logra retirar la flecha de su cuerpo y encender su cosmos al máximo. Esto hizo que la semilla de la maldad en su cuerpo floreciera lo que le otorgó un nuevo cuerpo al espíritu maligno de Máscara de la Muerte. Katia terminó el ritual y de la flecha aparece una imagen que toma la forma de Saga, la cual presenta su admiración por él o representa su admiración por él. Al decidir terminar con la prueba, Katia destruye la imagen de Saga olvidando de esta forma todo su aprecio hacia él. Calisto demostró estar altamente calificada en las habilidades cíticas como la levitación. Ella demuestra una habilidad al mantenerse suspendida en el aire cuando se dirige hacia la prisión de la luna donde se encuentra Katia. En la teletransportación, ella ha mostrado un gran dominio sobre esta habilidad. Al teletransportar a Ryudos desde la prisión al Templo de la Luna después de que Máscara de la Muerte destruyera la prisión donde se encontraban Ryudos y Herda Calisto puede invocar en el cielo un gran sello del cual se libera un pilar de luz con el cual es capaz de extraer o aislar un área del Olimpo si seres malignos respiran dentro de ese espacio jamás podrán acercarse al Templo. Ahora, en cuanto a los orígenes de su nombre Calisto era una ninfa hija de Licaión, rey de Arcadia que pertenecía al cortejo de la diosa Artemisa, diosa de la casa y virgen y eternamente joven que hacía que las ninfas pertenecientes a su cortejo permanecieran también siempre vírgenes. Cuenta la mitología que el gran dios Zeus se enamoró de Calisto cuando ésta estaba tomando un baño y para poseerla sin que lo rechazara tomó el aspecto de Artemisa Calisto quedó embarazada e intentaba ocultar su deshonra pero un día que iban a bañarse al desnudarla sus compañeras a la fuerza quedó al descubierto su futura maternidad Artemisa la apartó de sí y Calisto se ocultó durante mucho tiempo en las selvas donde dio a luz a su hijo de nombre Arcas era la esposa de Zeus escuchó que Calisto había parido a su hijo por lo que en un ataque de celos la convirtió en una osa Arcas se encontró y qué historia tan interesante Arcas se encontró un día de cacería en el monte Erimanto a una osa que intentó matar sin saber que se trataba de su madre Zeus sabiendo que se trataba de su madre de madre e hijo convirtió a este en oso y colocó a ambos en las estrellas como dos resplandecientes y vecinas constelaciones la osa menor y la osa menor era enfadada por esto se sumergió en el océano en busca de titis y océanos a los que contó la historia y pidió un favor que el oso la constelación de osa mayor nunca tocara el agua por eso según la mitología el gran oso nunca toca el horizonte en una versión muy parecida pero alternativa de esta leyenda cuenta que Calisto era miembro del cortejo de Artemisa ésta perdió su virginidad con Zeus quien se había disfrazado de Artemisa Artemisa enfurecida transformó a Calisto en osa y el resto de la leyenda coincide con la anterior dada pero en alguna otra versión alternativa del mito se dice que Artemisa mató a Calisto cuando ésta tenía forma de oso y bueno en cuanto a sus curiosidades probablemente Calisto sea la misma persona que como decía al principio encapuchada que habla con Toma en el prólogo que narra el inicio de Tecai Gen o Overture se desconoce actualmente si se trata de la misma Calisto de la mitología quien era la fiel sirviente de la diosa Artemisa o un personaje que posee el mismo nombre como sucede en el caso de Pandora las funciones de Calisto en el templo de la luna parecen similares a las que poseía Pandora dentro del ejército de Hades o el inframundo en este caso Calisto obedece directamente a Artemisa y es la encargada de dar órdenes a los satélites Calisto menciona en el capítulo 15 de Next Dimension que Atena acabó con los dioses Hades y Poseidón lo cual es un error pues si bien Atena mató a Hades nunca acabó con Poseidón quien solo fue sellado es probable que simplemente se trate de uno de los tantos errores que ha cometido Masami Kurumada en Next Dimension o es lo que Calisto y Artemisa piensan que sucedió desconociendo los hechos reales Calisto o Calisto apareció por primera vez en Saint Seiya Next Dimension actualmente con el viaje de las Saint Seiya Katia Yerda al Olimpo Templo de la Luna ella se ha presentado en la historia narrada en Saint Seiya Saint Seiya y bueno chicos y chicas eso es lo que tienen que saber acerca de Calisto esta satélite que sin duda nos va a encantar verla en acción después de haberla escuchado dentro de este después de haberla leído en Next Dimension y haberla visto tal vez visto en Tekai Gen bueno pues va a ser muy interesante verla dentro de este anime de Saint Seiya pero si a ti te ha gustado este anime este personaje perdón pues déjalo aquí en la caja de comentarios si ya la quieres ver en acción si ya quieres ver inclusive a Ryudos que es también este uno como su como si fuera su discípulo por así decirlo bueno si lo déjalo en la caja de comentarios este si ya quisieras ver todo lo que va a suceder en cuanto al Olimpo que es lo que va a pasar esta Artemisa bueno pues eso va a estar muy emocionante y bueno también pues comenta comparte déjame tu like que eso nos ayuda mucho a seguir subiendo contenido así y también pues sigue mandando tus imágenes síguenos en Amino que también ya estamos subiendo videos acerca de en otro blog que es de Chugio en español pues ya estamos también subiendo videos acerca de bueno duelos y esas cosas y si no pues pásate por mi canal y también míralo ahí y bueno síguenos ahí en Amino que estamos creciendo cada día más y más y sí chicos y chicas ya estamos llegando a casi los 200 suscriptores gracias Anime Gamers por todo su apoyo y pues estamos aquí este cada día subiendo mayor contenido y más cosas que vienen en un futuro dentro de este de este canal así que bueno chicos y chicas pues yo les mando un abrazo fuertísimo a cada uno de ustedes pero no me quiero ir sin y aunque el video pues ya avanzó muchísimo no me quiero ir sin saludar a los que comentaron en el en el video pasado y quiero mandar un saludo muy especial a a Jorge Armando de Veracruz que él estuvo mandando este o comentando en el video anterior y bueno si tú quieres que pues te sigamos saludando aquí dentro de de este canal de Anime Gamers pues este pues deja aquí tu comentario y este en el siguiente video pues ahí lo vamos a estar incluyendo así que bueno chicos y chicas pues yo les mando un abrazo bien fuerte los quiero muchísimo yo soy Maximus de Géminis nos vemos hasta la próxima bye bye